Buenas tardes amigos, Dios les bendiga. Estamos aquí en lo que es en la línea C12 al Zamalá. Hoy nos encontramos acá en el hogar de Doña Petrona López, quien es residente de acá de este lugar en donde anduvimos indagando, y yo preguntando con las personas que habitan acá en este lugar, viendo las necesidades, pues que ahí sí que a muchas personas agobia. Y pues las personas me manifestaban acerca de Doña Petrona, quien es una viuda, tiene sus tres hijas y una su nietecita, por lo que puedo ver. Entonces acá me manifiesta Doña Petrona de que su otra hija es viuda también, fallecieron los esposos de ella, y hoy pues nosotros, con la ayuda de Dios, y gracias a los dueños de Canal El Quetzalá H, quienes Dios puso en el corazón de ellos el poder venir hoy, y traerle estas bendiciones a esta familia. Muchas gracias, señores de Canal El Quetzalá H, quienes ustedes son el medio que Dios ha usado para poder bendecir a las personas más necesitadas. Pues hoy, Doña Petrona, déjenme comentarle que Canal El Quetzalá es un canal nuevo, el cual ustedes lo pueden encontrar por el YouTube, ahí pueden ver ustedes el trabajo que este canal anda realizando, y hoy pues nosotros, indagando pues con las personas de este lugar, como lo repito, pues nos manifestaron la necesidad que hay acá, y es por eso que hoy nosotros venimos acá a su hogar, Doña Petrona, a traerle esta ayuda consistente en víveres, jabón y fao. Entonces yo le voy a dejar a usted el uso de la palabra, si usted tiene palabras de agradecimiento pues a las personas que le trajeron pues esta ayuda, pues yo la voy a dejar a usted en el uso de la palabra para que usted se manifieste, y también quiero que usted, si usted me da permiso para poderle tomar un video a su casita, y después de todo eso pues yo quiero que también me dé la oportunidad de poder orar por su vida, por su familia, y de esta manera pues vamos a finalizar el video, yo no sé si es posible. Yo solo lo único que puedo decir es que muchas gracias por las cositas que mandaron, y que Dios se los pade, solo esa palabra puedo decir yo. Bueno, Doña Petrona, pues son las palabras de agradecimiento de Doña Petrona, verdad, quien pues es una de las muchas familias que necesitadas pues de extrema pobreza, y gracias a Dios, pues Dios le ha permitido sacar adelante a su familia, y yo sé que Dios la va a seguir ayudando, Doña Petrona, para que ustedes sigan adelante, y a todas las personas pues que nos van a ver, pues si usted quiere seguir bendiciendo la vida, Doña Petrona, pues ya quedan ustedes, seguida bendiciendo, pues siempre he puesto a disposición mi número telefónico, para cualquier situación, 45 48 37 77, ese es mi número, me puede contactar, y yo con mucho gusto pues cualquier situación, necesidad o algo, que ustedes, o quieran alguna ayuda enviarle a Doña Petrona, pues yo estoy en la buena voluntad de poderla traer, y poder hacer otro video, en donde dé fe, de que lo que ustedes envían de allá, pues nosotros lo estamos entregando, entonces Doña Petrona, yo quiero que me dé usted permiso, para hacer un video, a su casita, ¿me da permiso? Bueno, vamos a, bueno, como pueden ver amigos, de esta manera, pues está construida, la casita de Doña Petrona, como pueden ver ustedes, aquí una media agua, donde es su cocinita, aquí pues, ella, hace sus sagrados alimentos, aquí, como pueden ver ustedes, acá la casita de ella, está construida de lámina, y de madera, como pueden ver ustedes amigos, pues de esta manera, pues está construida, su casa, esto es la parte de adentro amigos, como pueden ver ustedes, de lámina, de madera, y, aquí es de esta manera, pues que nosotros, estamos llevando a cabo, este video, para que ustedes, eh, miren las condiciones, en las cuales Doña Petrona, y sus tres hijas, y su nietecita, pues ellos viven acá, esta casa, está construida de madera, de lámina, de horcones, y, algunas vigas, de madera, eh, la cual pues, sostienen lo que es, la casa acá, de Doña, de Doña Petrona, ahí al fondo, se ve otra casita, por lo que me decía ella, pues esta casita, es la, es la casa, de la hija de ella, eh, que habitaba, con el esposo, que, que ya falleció también, y entonces amigos, si usted quiere, ayudar a estas personas, pues, eh, lo puede hacer, eh, ya sea a través, de lo que Dios ponga, en su corazón, y pues, eh, lo que, le decimos, pues es de que, nosotros estamos, en la buena disponibilidad, de poder, ponernos, a su disposición, para cualquier ayuda, que ustedes quieran, eh, darle a estas personas, nosotros estamos acá, ubicados, eh, a pocos, a pocos metros, de lo que es la cinta asfáltica, esta es como una faja, si no estoy mal, doña Patrona, o un camino, un callejón, este es un callejón, de camino, que llega, eh, a la faja once, si no estoy mal, verdad, llega a la faja once, este, este callejón, llega a la faja once, este, es un callejón, de, de servidumbre, como, como dicen, y pues, si usted quiere, ayudar, y bendecir a esta familia, pues ya, lo dejamos, a criterio de ustedes, para nosotros, es una bendición, poder, eh, servir, de esta manera, eh, traiendo, la ayuda, donde lo, donde más lo necesiten, esta vez, pues, Dios puso en el corazón, de, de venir aquí, con doña Petrona, y nos sentimos, muy satisfechos, de haber, eh, traído esta ayuda, acá, en, aquí, con esta familia, si tal vez, eh, hay momentos, en que, las personas, no tienen palabras, eh, como agradecerles, es por la, uno no sabe, pues la situación, de, de ellos, y, y es de comprenderlos, pero, lo importante es, el, el, el espacio, la oportunidad, que nos dan, de poder llegar, a, a cada una de ellas, entonces, de esta manera, pues vamos a, vamos, yo quiero orar, por, por esta familia, después de orar, pues, eh, le voy a dejar, el uso de la palabra, doña Petrona, por si ella tiene, alguna necesidad, eh, que necesite, para, para su, para su casita, pues, también lo puede manifestar, doña Petrona, y, y si alguno quiere ayudarla, pues, se va a manifestar, y, y, pues, yo estoy en la buena disponibilidad, de poder, traerle cualquier ayuda, que, que, que le manden, de donde sea, vamos a, yo quiero orar acá, por, por su vida, doña Petrona, por su familia, y, darle gracias, primeramente a Dios, porque, sabemos de que Dios, es el que pone el querer, y el hacer, en nuestras vidas, y, él, puso en el corazón, de nosotros, poder traer esta ayuda, aquí con usted, y lo hemos hecho, de todo, de todo corazón, doña Petrona, eh, si, si ustedes desean, eh, ver el trabajo, que nosotros desempeñamos, lo pueden hacer, a través del YouTube, ahí en el YouTube, busquen canal, el que sale H, y, de la manera, que nos, nos pueden ayudar, para seguir bendiciendo, a las demás personas, es viendo nuestros videos, dándole like, y, eh, compartiéndoles, por su Facebook, y, suscribiéndose también, a canal, el que sale H, yo voy, quiero orar por su, por su vida, doña Petrona, si me lo permite, oramos Señor, y buen Dios, y Padre, que están los sientes, hoy en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador, queremos agradecerle, por la vida, y la salud, que usted nos da, por el aire, que respiramos, por sus favores, por sus misericordias, oh Dios, de la gloria, porque desde que nosotros, abrimos nuestros ojos, Señor amado, pues usted ya nos está bendiciendo, usted ya nos está coronando, de favores, y de misericordia, hoy Señor de los cielos, queremos agradecerle, por habernos permitido, estar acá Señor de los cielos, en, en este hogar, en donde, mi Dios amado, usted sabe, las necesidades, que hay en esta familia, su palabra dice, de que usted, es el proveedor, de las viudas, y de los huérfanos, mi Dios amado, usted dice, que no desampara, la viuda, ni al huérfano, yo sé, que usted ha estado, con ella, y hasta, y lo estará, Señor de los cielos, hasta el fin del mundo, Padre de la gloria, yo la bendigo, con la bendición suya, mi Dios amado, bendigo Señor, a los dueños, de Canal, el Quetzala H, quienes, eh, tuvieron, el aquello Señor amado, de proveer, para esta familia, que usted les multiplique, Señor amado, como también multiplique, Señor, esta bendición, en las manos, de Doña Petrona, y que sobreabunde, Señor, esa bendición, en la vida, de Doña Petrona, Señor amado, por Cristo, su hijo amado, lo pedimos, y damos gracias, amén. Doña Petrona, yo no sé, si usted tiene, eh, algo, eh, alguna necesidad, que lo quiera hacer, del conocimiento, este video, lo vamos, se va a ver, a nivel mundial, en todos los países, del mundo, estos videos, este video, va a salir, al aire, entonces, si usted, si usted quiere, eh, hacer ver, su necesidad, pues yo le voy, lo voy a dejar, la voy a dejar, en el espacio, Doña Petrona, que se acerque más. Si, yo, la necesidad que tengo, desde bien a mis láminas, para mi cocina, porque, yo no tengo, de donde comprarlas, es algo único, que yo le, yo quisiera, que me, que Dios los ha de pagar. Bueno, bueno, Doña Petrona, de esta manera, pues yo le agradezco mucho, el espacio, que usted me ha cedido, verdad, y esperando, de que lo que hoy, se le ha traído, pues que, que supla, verdad, algunas necesidades, de las tantas, que hay en nuestra vida. Doña Petrona, muchas gracias, amigos, suscriptores, que Dios les bendiga, y nos vemos, en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.